Bienvenidos a Nathan Ironside y El Despertar Podcast. Estamos convencidos que tú naciste para adorar, con un corazón vivo, despierto y respondiendo ahora a Jesucristo. Para más información sobre nuestro ministerio y banda, visita nuestra página web, eldespertar.tv. Bienvenidos. Es tiempo de adorar con pasión. Ahora, estamos leyendo aquí esta historia maravillosa acerca de este joven rey, el rey Josías. Pero alrededor del tiempo del pasaje que acabamos de leer, más o menos en esta época, él es un adolescente. Y el rey Josías declara en Segunda de Reyes, capítulo 23, del 1 al 8, que la Palabra de Dios es su prioridad. En el versículo 4, Segunda de Reyes 23, versículo 4, El rey les ordena remover artículos. Remover artículos. El contexto en el Hebreo original está hablando de cosas físicas que representan cosas espirituales. Y yo quiero decirte hoy que algunos de ustedes tienen cosas físicas que necesitan remover porque tienen una connotación espiritual. A veces voy a la casa de una persona y veo alguna especie de ídolo hindú o algo budista en un rincón o en la pared. Mi pregunta es, ¿qué hace eso ahí? Y ellos me responden o me dicen, es que alguien me lo regaló. Y se ve bonito. Me hace ver como si yo fuese culturizado. Como si yo hubiese viajado a muchos lugares. Y mi primera pregunta es, ¿sabes lo que significa ese artículo? Ahora, no estoy aquí para ser religioso. Yo no soy religioso. Pero tú sí necesitas saber que hay muchos artículos físicos que muchas veces tienen una connotación espiritual. Hay muchas marcas y diferentes cosas que tienen símbolos que son símbolos que no glorifican a Dios. Yo soy incluso muy cuidadoso con las marcas o prendas de vestir. Y de pronto tú me dirás, Nathan, pero eso es ser un poquito religioso, ¿no? Escúchame, yo no te estoy diciendo que esos símbolos van a afectar tu salvación y que no vas a ir al cielo. Pero estamos aquí porque queremos restaurar adoración. Así que yo quiero preguntarte, ¿hay cosas en tu casa que no pertenecen ahí? De pronto para algunos de ustedes es una revista. Para alguien de pronto es algo que están poniendo muy en alto en sus vidas que no pertenece en ese lugar. Así que para restaurar el lugar de adoración necesitamos remover artículos. Pero mucho más importante, yo creo que ahora mismo Dios está hablando a cosas que hay en sus mentes, en sus almas. Hay cargas, hay artículos que ustedes están llevando en sus mentes o en sus almas que para algunos de ustedes de verdad Dios necesita removerlos. E incluso ahora mismo el Espíritu Santo les está mostrando y convenciendo cuáles son esos artículos. Por eso el perdón es tan importante y tan poderoso. Porque cuando tú no perdonas a alguien, tú llevas un artículo, una carga, algo que estás poniendo en alto en tu mente o en tu alma que no pertenece ahí. Que no le permite a Dios ser el centro y el primer lugar. Y a veces no nos damos cuenta, pero la falta de perdón no nos hace acercar a la adoración, sino nos aleja de ella. Nos aleja de su presencia. Y es un artículo que no pertenece allí. Es una carga enorme, es como un gran equipaje que llevas que no te pertenece en Cristo. Y tú te preguntas a veces por qué será que estoy cansado. Porque emocionalmente y mentalmente estás llevando todo este equipaje que en Cristo no te pertenece. Hablaba con alguien recientemente y estaban compartiendo conmigo su experiencia de perdón y el desafío que tuvo esta persona para perdonar a alguien. Y esta persona tuvo una visión en su tiempo de oración y Dios le mostró que tenía que ir a esta persona y pedirle perdón a esta persona. Y hazle saber a esta persona que ya la has perdonado. Y esta persona pasó toda una noche ahí luchando entre hacerlo o no. Pero eventualmente esta persona se rindió al Espíritu Santo y fue a la casa de esta persona a las tres de la mañana. La persona abrió la puerta se arrodilló y dijo perdóname y te amo. Te suelto y te bendigo. Perdóname por llevar este artículo. Perdóname por llevar esta carga. Y hubo restauración. Y lágrimas. Y esta persona describió que en ese momento él pudo experimentar la presencia de Dios más grande en su vida. Y después de esto Dios le dio otra visión. donde vio a Jesús como la puerta. Como una gran puerta. Y sabemos que la Biblia habla acerca de esto que Jesús es la puerta. Y Jesús dijo ven a mí. Y ven a través de la puerta. Porque ahora quiero que veas al Padre. Y quiero que entres a su presencia. Y la persona que me estaba contando la historia me dijo que él atravesó la puerta en esta visión. Y él pudo sentir la presencia y el amor del Padre como nunca antes. Y porque esta persona pudo perdonar a esta otra persona y soltó esta carga ese artículo hubo restauración pero también hubo algo más. Porque caminaron en perdón y esta persona pudo remover este artículo. Esta persona pudo recibir el perdón y el amor del Padre. Esta es una clave muy importante porque remover artículos el perdón soltar cargas te van a permitir experimentar el amor del Padre. Te van a permitir a través de Cristo entrar a la presencia de Dios. el perdón soltar Jesús dijo echar tus cargas sobre mí Jesús también dijo mi yugo es fácil y ligera es mi carga ¿Tú sabes que es un yugo? Sí La definición de la palabra yugo el contexto un yugo es básicamente algo que le ponen alrededor del cuello de los bueyes o de las vacas ahora imagina que Manuel y yo somos dos bueyes no por mucho tiempo ahora estamos aquí ahora este yugo está alrededor de nosotros si este yugo está muy apretado ¿qué va a pasar? pues primero Manuel se va a asfixiar no va a poder respirar y se va a morir ahora ahora si este yugo está muy suelto muy suelto cuando nos movamos ¿qué va a pasar? mi brazo le va a seguir pegando así de esta manera ahora lo que pasa con los bueyes es que cuando esto sucede esto les genera un problema en el cuello y esto empieza a abrir una herida y luego llegan las moscas a esta herida y el buey se muere porque se infecta la herida así que Jesús nos dice mi yugo es fácil y esa palabra fácil traduce literalmente perfecto así que Jesús está pintando un cuadro para decirte lo siguiente mi yugo no es muy apretado no es muy suelto es perfecto y estoy contigo y el dijo echa mi yugo sobre ti suelta ya tu carga tus artículos que no te pertenecen porque no son buenos para ti y toma mi yugo sobre ti porque no te va a asfixiar no te va a herir es perfecto y de hecho Jesús da un paso más él dice es mi yugo yo soy el yugo yo soy el que está contigo así que echa tus cargas sobre mí así que cuando tú decides no perdonar cuando tú decides mantener esos artículos en tu vida que no te pertenecen tú te estás asfixiando a ti mismo y en esta historia el rey Josías ve que los falsos ídolos los artículos que no pertenecen en el templo están ahogando asfixiando la presencia de Dios así que él dice removerlos así que allí donde tú estás ahora mismo yo quiero que cierres tus ojos y yo quiero que veas que su carga es perfecta su yugo es perfecto para ti y de pronto hay artículos en tu vida que tú necesitas remover y el Espíritu Santo te está convenciendo ahora mismo que si hay cosas remuévelas que si hay falta de perdón en tu corazón si hay orgullo en tu corazón porque el orgullo es una carga es un yugo que te asfixia suelta ese orgullo ahora mismo humillate ahora mismo allí donde estás cierra tus ojos y quiero que ores y te permitas soltar soltar ahora mismo en el nombre de Jesús echamos nuestras cargas sobre ti Jesús echamos nuestras cargas y preocupaciones sobre ti el temor la inseguridad el orgullo el pecado las adicciones las preocupaciones financieras Padre las echamos sobre ti ahora soltamos Padre tú dijiste Jesús tu carga es ligera tu yugo es perfecto así que ahora Padre tomamos esta palabra para nosotros tomamos tu carga y tu yugo que es vida que es gozo que es bendición que es paz restaura el lugar de adoración en nuestras vidas en nuestras mentes en nuestros corazones en nuestras almas muéstranos los artículos que necesitamos remover en el nombre de Jesús Amén ese es solo el comienzo cuando tú vayas a casa remueve los artículos pero lo más importante en tu tiempo personal de oración en tu intimidad con Él mientras pasas tiempo en Su palabra permítele a esa palabra ese espejo mostrarte los artículos que necesitas remover en tu mente en tu alma Amén lo siguiente que sucede en esta historia en el versículo 5 es que ellos removieron las malas influencias el Rey removió a los sacerdotes que estaban adorando a falsos ídolos y lo siguiente que quiero decirte rápidamente es que a veces en nuestra vida necesitamos remover las malas influencias para restaurar el destino para restaurar el propósito y para restaurar la adoración en el templo de Dios que eres tú necesitas remover las malas influencias la realidad la realidad es que con quien tú pases tiempo a quien tú le permitas influenciar tu vida ese eres tú en cinco años ese eres tú así que mira a la persona que está a tu lado por un momento ese eres tú en cinco años ahora esto es una realidad no estoy hablando de rechazar a las personas no estoy hablando de rechazar personas que no te agradan por X o Y razón estoy hablando de malas influencias yo he experimentado en mi propia vida personas que han sido de mala influencia para mí que cuando yo estaba rodeado de ellos yo me veía involucrado en malas actitudes malos hábitos ¿alguien sabe aquí de lo que estoy hablando? esta es la verdad ya sea que lo creamos o no también he experimentado buenas personas que han sido de muy buena influencia en mi vida y personas que me agradan mucho que amo apasionadamente que tenían por ejemplo una actitud frente a sus autoridades y como estas personas tenían una actitud de pronto mala frente a sus autoridades yo también me encontré teniendo mala actitud frente a mis autoridades una gran persona una gran personalidad que ama a Dios que incluso está sirviendo en el ministerio pero con una mala actitud frente a sus autoridades frente a sus padres y pastores así que yo tuve que remover esa persona de mi vida con amor pero tuve que distanciarme de esta persona ¿por qué? porque yo no quiero cargar con esa misma actitud yo quiero restaurar la adoración y de pronto hay relaciones en tu vida no lo sé de pronto el novio la novia un miembro de tu familia al cual tú le estás permitiendo hablar sobre tu vida y esta voz está por encima de la voz de Dios si esto es así tú necesitas remover esa influencia no dije que rechaces a la persona dije remueve la influencia ahora con esa misma persona yo estoy en una posición donde yo puedo ser una bendición para esa persona y yo puedo decir no, no no es de esta manera es así déjame mostrarte me estás escuchando algunos de ustedes están pasando tiempo con personas que están destruyendo el lugar de adoración en tu vida y tú vas a tu iglesia vas a tu grupo de jóvenes el sábado los domingos no sé y luego vas y pasas tiempo con esta persona y cada palabra que fue dicha cada momento que pasaste en la presencia de Dios ahora ya se te olvidó porque le estás permitiendo a esa otra persona influenciar tu vida ahora quiero decirte algo rápidamente si tú estás casado con alguien que no cree en Jesús o no lo sigue no te estoy diciendo que te divorcies no te estoy diciendo que rechaces a tus padres o a tu familia pero tú sí puedes decidir y escoger lo que permites influenciar tu vida me estás escuchando para restaurar la adoración necesitas remover las malas influencias y otro paso más es cuáles son esas influencias que tú estás trayendo a tu vida yo creo personalmente con convicción que tú necesitas estar activo y encontrando personas a las cuales les permitas hablar sobre tu vida no encontrar a alguien con quien chismosear en la iglesia rechazamos a los drogadictos pero le damos la bienvenida a los chismosos a veces pecado es pecado pecado es pecado no estoy hablando de que tengas tu compañero de chismes estoy hablando de alguien que influencie tu vida de verdad encuentras a persona personalmente yo estoy muy activo en esta área busco personas que quiero que hablen sobre mi vida en diferentes áreas y yo quiero honrar a Dios con mis finanzas así que busco personas que me ayuden en esa área quiero honrar a Dios en mis relaciones así que estoy buscando influencias que me ayuden en esa área también porque yo soy el templo del Espíritu Santo yo soy el templo de Dios y mi mente mi corazón y mi cuerpo quiero restaurar la adoración a Jesús así que remueve las malas influencias y encuentra las influencias correctas en el versículo 6 de 2 de Reyes 23 vemos también como el rey les dice vamos a remover las malas imágenes así que el rey dice vamos a remover las malas imágenes yo quiero hablarte de las imágenes por un momento la Biblia dice que tus ojos son la puerta de entrada a tu alma y sabemos de la palabra de Dios que lo que entra eso mismo sale las imágenes son muy importantes y quiero hablarte acerca de dos tipos de imágenes número uno lo que te permite ver con tus ojos físicos eso entra a tus ojos luego a tu corazón y todo esto afecta tus emociones que imágenes estás permitiendo en tu vida esto es muy serio si tú no remueves las malas imágenes no podemos restaurar el lugar de adoración siempre va a haber algo de perversión ahí necesitas remover imágenes y cambiarlas por imágenes correctas que estás viendo que estás mirando que te estás permitiendo ver que estás dándole de comer a tus ojos que estás permitiendo que entre a tu mente a tus emociones quiero decirte algo ahora la pornografía es uno de los enemigos estás escuchando porque cuando tú estás involucrado en la pornografía tú estás adorando otra imagen y eso pervierte tu manera de pensar pervierte tus emociones tu corazón y luego empiezas a ver cosas de una manera diferente y esto es perversión y no está bien y no es como el mundo lo pinta un poquito de esto está bien no no está bien estamos hablando de restaurar el lugar de adoración para Jesús ahora hablamos de artículos con los cuales ustedes deben tener cuidado y ser radical con lo que permites entrar a tus ojos porque es una de las cosas más poderosas que te pueden robar y quitar la adoración te quita la pureza te quita la autoridad y te quita tu futuro escúchame hombres no hay nada que te va a robar más en tu vida que cuando tus ojos están siendo deshonrados con malas imágenes y no hay nada que te llenará con más propósito de más autoridad más confianza que llenar tus ojos con la palabra de Dios y saber que no hay falsas imágenes en tu vida me estás escuchando ¿tú quieres ganar en tus relaciones? ¿tú quieres ganar en tus negocios? ¿tú quieres ganar en tus estudios? ¿tú quieres ganar en cada área de tu vida? restaura la adoración remueve las malas imágenes esto te dará una confianza y caminarás en pureza como nunca lo has hecho antes arregla esa área es lo mismo para las mujeres pero le hablo a los hombres por un momento le hablo a los hombres porque ustedes están llamados a caminar como líderes ustedes son líderes ustedes están llamados a ser líderes ustedes son líderes y lo digo nuevamente ustedes son líderes adonde nos están liderando hombres ustedes son líderes es tiempo de estar lleno de la presencia de Dios con pureza con confianza caminando en la autoridad de Jesucristo y liderar al pueblo de Dios a la dirección correcta liderar sus vidas liderar sus relaciones liderar a sus familias para hacer eso necesitas remover las malas imágenes tu futuro financiero tus relaciones en Cristo dependen de esta área cuáles son las imágenes que tú estás levantando en alto en tu vida yo me puedo dar cuenta cuando un hombre ha puesto malas imágenes en su mente puede que no sea pornografía puede que sea otra cosa pero a este hombre le falta confianza le falta fe le falta motivación le falta dirección porque sus ojos están confundidos en muchas imágenes falsas es obvio llena tus ojos con la palabra de Dios con la verdad de Dios purifica tu corazón restaura el templo hay otro tipo de imagen de la cual quiero hablarte rápidamente y es la imagen que tú tienes aquí en tu mente que es igual importante algunos de nosotros por la forma en la que crecimos o nuestras experiencias que hemos tenido en la vida o nuestras pruebas tenemos imágenes de nosotros mismos que no son correctas nos vemos a nosotros mismos como un fracaso o nos vemos a nosotros mismos como un problema nos vemos sin soluciones nos vemos como rechazados nos vemos como complicados mujeres ustedes a veces se ven a ustedes mismas como débiles tenemos a veces toda clase de imágenes que sostenemos en alto necesitamos derribarlas ya escúchame cualquier cosa que no sea la palabra de Dios sino los pensamientos del mundo o el diablo mismo o incluso tus propias opiniones si tú pones esas imágenes más alto que la palabra de Dios eso es arrogancia es arrogancia es orgullo porque lo que estás queriendo decir es esto yo te lo revelo hoy tú tienes esta imagen de que eres un fracaso pero la Biblia dice que tú eres más que vencedor así que tienes la imagen de más que vencedor y ya lo escuchaste y ya lo sabes pero luego tienes la imagen de soy un fracaso y estás tomando esa imagen de soy un fracaso y la estás exaltando eso es arrogancia porque tú estás diciendo que lo que tú piensas lo que el mundo dice es más importante que lo que Dios dice ¿cuán arrogantes podemos ser? y a veces caminamos en esta falsa humildad como si fuésemos los más humildes eso no es humildad eso es arrogancia Dios dice que eres libre en el nombre de Jesús Dios dice que eres más que vencedor en el nombre de Jesús Dios dice que eres el templo del Espíritu Santo y que nada es imposible para Él ni con Él y esa es la imagen que necesitas sostener en alto ahora quiero que cierres tus ojos yo creo que Dios quiere traer sanidad ahora mismo pero hay imágenes que necesitas necesitas derribar hay imágenes que necesitas derribar hay imágenes que has desarrollado desde que eras un niño acerca de lo que es un padre y Dios quiere decirte no, ese no soy yo yo soy un padre celestial y amoroso pero Dios te dice hoy quiero que derribes esas imágenes porque tengo mucho más para ti esas falsas imágenes derríbalas siento por el Espíritu de Dios que algunos de ustedes hoy se sienten sucios que se sienten como unos mentirosos que no hay verdad en mí pero ya es tiempo de derrumbar esa imagen que tienes de ti mismo y empieces a adorar en Espíritu y verdad y le permitas a la imagen de su verdad ser exaltada en tu vida la imagen de quien es Él y quien eres tú tú eres un hombre y una mujer de verdad un adorador en Espíritu y verdad esa imagen de inseguridad esa imagen necesitas derrumbarla porque Dios tiene otra imagen para ti la palabra dice nada es imposible maldiciones generacionales y pecado pueden ser quebrantados malos hábitos y formas de pensar pueden ser cambiadas vamos derriba ya esta imagen y levanta en alto la imagen que Él tiene para ti Él te ve como la niña de sus ojos una realeza especial y escogida Padre ahora mismo en el nombre de Jesús yo derribo las falsas imágenes ahora mismo en las mentes y en los corazones de estas personas en el Espíritu Padre yo derribo esas imágenes ahora mismo Padre inúndalos con quien eres tú quiero que te pongas de pie en este lugar en el versículo 7 el rey Josías 2 de Reyes capítulo 23 versículo 7 Él dio la orden de que se derribaran los rituales los ritos religiosos esto es muy importante porque Dios no está buscando religión Él está buscando relación pero a veces hay rituales cosas que tenemos que necesitamos derribar escúchame no consiste en venir a la iglesia los domingos no es solo venir a este congreso es una relación activa e íntima con Él con Él solo permítele al Espíritu Santo tomar su lugar en el templo tú eres su templo tú eres su templo gracias por escuchar nuestro podcast para más inspiración música y recursos acerca de Nathan Ironside y El Despertar visita nuestra página web eldespertar.tv